Hola, buenos días. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por venir a la inauguración de la exposición de esbozos y enfrenta de los buenos artistes de Concha Mayordomo. A la que agradecemos que nos haya cedido su obra, que haya tenido la oportunidad de hacernos su obra para inaugurar esta nueva galería que tenemos en el centro, esta galería exterior. Se lo agradecemos a Concha y a Beste, que han venido de la mano, porque nos permite convertir el problema, el inconveniente, en una oportunidad de nuevo de tomar el claustro de la escuela, como hemos venido haciendo en diversas ocasiones, pero esta vez, ya de una manera más oficial, convertirlo en la nueva galería de la escuela, que creo que va a ser todo un éxito. Hace un año y un poquito más, el 9 de marzo, si no lo recuerdo mal, inaugurábamos una exposición de nuestra compañera Delia, era en memoria del ingenio femenino, con referentes de mujeres artistas y de la cultura. Desgraciadamente, esa exposición duró muy poco abierta, se decretó el estado de alarma a los pocos días y llegó el confinamiento. Ahora, un año después, con el fin del estado de alarma, lo retomamos de alguna manera donde lo dejamos, con el mismo proyecto de la escuela de visibilización de referentes femeninos, con otra exposición y otra artista diferente, pero que, de alguna forma, ha quedado como un hilo conductor. Y pienso yo que puede ser también como un símbolo de lo que empezó entonces, quizá está empezando a terminar, y que realmente esa luz al final del túnel está llegando, y vamos a llegar a una más o menos nueva normalidad. Entonces, espero que así sea, que sea un símbolo de un cambio, y nada, agradeceros nuevamente al Estet y a Concha, y cedo la palabra a Zoraida, que nos va a contar un poco lo que es el proyecto de la escuela. Bienvenidas a todas y a todos, echa de menos ser más, pero representamos a un colectivo muy grande, que es el colectivo de la escuela, y, por supuesto, el colectivo social al que esta escuela se dirige, intentando transformar la sociedad. Cuando hablamos de que esto es un proyecto de centro, yo me voy a remitir solo al 2015, pero estoy segura de que antes del 2015 ya había acciones que fueron las que llevaron a aquella primera exposición que fue el Go Woman and Design. Fue una exposición en la que profesoras y profesores de la escuela se implicaron para empezar a visibilizar el trabajo de mujeres del diseño y del arte. En aquella ocasión fueron César de Sé, Charal Sanchís, Eva López, Inma Leares, Sonia Martínez. De estas personas, algunas permanecen en el claustro, otras están en otras escuelas, pero su semilla quedó. Esto era el 2015 y en el 2017 había en la escuela un grupo de investigación, el Grupo de Investigación sobre Transición Sostenible, desde la Mida del Diseño, que tenía dos vertientes, una de ellas estaba vinculada a las cuestiones de género, y desde la que se planteaban distintas actividades para intentar visibilizar a las mujeres del arte y el diseño. Además, somos un centro en el que tenemos mayoritariamente mujeres estudiando, e incluso en el claustro podemos hablar de que el 70% de las personas que impartimos docencia somos mujeres. Con lo cual, era como excesivo el estar trabajando constantemente con referentes masculinos, que son los que nos han llegado cuando nos hemos formado nosotras, y era un deber empezar a visibilizar todo ese trabajo a lo largo de la historia, en todas las disciplinas en las que trabajamos, para que de alguna manera podamos potenciar la aspiracionalidad también de todas estas alumnas que están en el centro, y completar de una manera real la formación de nuestros alumnos, porque ellos necesitan saber que esto es un trabajo colaborativo y que hemos aportado tanto ellos como nosotras. Ese trabajo, en un momento determinado, en el 2019, llevó a que todo el claustro hiciera una colaboración haciendo aportaciones de investigación o propuestas sobre mujeres que tenían que ver con las disciplinas que se imparten en este centro. Incluso alguna persona hacía propuestas con respecto a mujeres que trabajan en otras disciplinas. En aquel momento, afortunadamente, Belía Díaz recogió el testigo y la investigación se pudo materializar en una propuesta física que nos permite, más allá de la parte académica o intelectual, tener unos materiales dignos con los que empezara a mover esos referentes en nuestro centro y después en otros. Es verdad que vino la pandemia, que se paró, pero este proyecto continuará en cuanto el tiempo nos lo permita, porque ya están las obras y además, Delia me consta que está haciendo crecer la obra que en aquel momento se expuso. Era, como bien decía Miguel, la exposición de memoria del ingenio femenino. A partir de ahí viene la pandemia, pero no dejamos de ser un centro en el que pretendemos visibilizar a las mujeres y dar notoriedad a todas las mujeres que tanto han aportado. En el 2020, el equipo que lleva la coordinación de igualdad en la escuela, que son Aida Saoquilla y Ursula Borja, proponen una intervención que empieza con la idea de tener a corto plazo un tamaño que vaya creciendo a medio y a largo plazo. Ellas proponen ir rescatando mujeres, poner un QR en la cara de las imágenes, llamarlas a la exposición de esta palés, porque con el QR podemos ir a ver quién era esa mujer. No era un juego, no le ves la cara, pero a través del QR acabas descubriendo quién es. Nos pareció muy interesante, se empezó con esta propuesta a pesar de la pandemia, está en marcha, y desde el Departamento de Internacionalización Lorena Cueca recoge para Erasmus también el testigo y propone una intervención, bueno, lo propone ella, lo propone Paula, que es nuestra vicedirectora y estaba también muy por la labor de llevar adelante estas tareas, una intervención a nivel incluso internacional. O sea, la escuela no somos solo las personas que estamos aquí ahora representando, a quienes no pueden estar por cuestiones de aforo y restricciones de la pandemia, somos las personas que estamos aquí, las que están en las aulas, las que están en sus casas con temas virtuales y todas aquellas en las que incidimos, que también son los centros educativos con los que tenemos convenios. En este caso, Lorena propone intervenir con la Cervallá y gracias también a Paula Algueró se plantea un proyecto en el que se mandan unas postales con mujeres relevantes del diseño y el arte de nuestro territorio y les proponemos que nos devuelvan mujeres relevantes de su territorio. La idea es que cuando estos vayan hacia adelante podamos hacer exposiciones tanto allí como aquí y que no se quede tampoco solo en hacer vallar sino en todos los centros internacionales con los que la escuela trabaja y que vaya creciendo. En un momento determinado me había Oliver me llamé y me propone acoger la exposición de Concha Mayordomo y me cuenta que son unos bocetos de mujeres con unos QR fantásticos. Todo suma. No nos conocíamos Concha, no conocía a Ida Saoquillo o a Úrsula pero tenían una idea similar. Han mezclado técnicas tradicionales con técnicas modernas y se han adaptado a la pandemia porque con un QR podemos ir en un soporte digital a descubrir a esas mujeres. Por lo tanto la escuela recibió con los brazos abiertos la propuesta del Estep Castello y de que pudiéramos tener aquí la exposición de Concha Mayordomo y lo que me queda es dar las gracias tanto a Concha por su ingente tarea de investigación porque hay que saber que si entre todo el claustro hicimos la tarea que hicimos para la exposición de Denia si Concha tiene el blog que tiene así de grande lo hace ella Concha gracias gracias y gracias yo tengo hoy una hija que cumple 18 años hace 5 o 6 años en un congreso hablábamos de que debíamos plantearnos empezar a educar con referentes femeninas hoy lo estamos haciendo muchas gracias le doy la palabra muchas gracias Toraida en primer lugar agradecer estar aquí en este entorno tan magnífico en el día de hoy en el que contamos con Concha mis gracias por delante y sobre todo a la escuela a la escuela de Castelló en especial a Paula a Pablo y a Toraida que han colaborado intensamente en la preparación de la organización con mucho entusiasmo de esta magnífica exposición el hecho que estiquemos así como intersindical paga la pena contaros por qué estamos así realmente el nuestro sindicato el sindicato valenciano es un sindicato feminista y de clase y así consta en los nuestros estatutos por eso nos comprometemos a la ayuda a las personas de las mujeres denunciando y perseguiendo cualquier manifestación de discriminación y violencia el nuestro sindicato ha permiso que el área intersindical dones nos organizamos de manera autónoma en el ámbito local territorial y también a nivel nacional intersindical crea una transversalidad del feminismo y es por tanto una tasca importante feminizar la sociedad como única garantía de un futuro más igualitario y mejor para todas las personas en primer lugar la nuestra tasca intenta abastar l'ámbito laboral y la donna está discriminada contra el salario y condiciones laborales a través de los negociadores hacemos nuestras aportaciones y colaboremos con la presa de decisiones pero nos sentimos también parte de las problemáticas de las donas que en otros países están ahora patiendo violencias oferiendo el nuestro suporte como así lo hacemos entre otras las compañeras colombianas del colectivo Enredades la nuestra lluita y activismo al carrer y el entorno nos apropan a las plataformas feministas y de clase obrera donde conjuntamente podemos a través de la Asamblea unir sinergias y actuar de manera col·lectiva Nos trobareu allá donde tendrá denunciar especificidades del día a día así como en entorns más amables para hacerlos visibles como el que hoy nos ocupa el mundo de la arte y la cultura El hecho que Concha estiga así con nosotros a Castelló nos déu a la voluntad propia de la artista a quien podamos contactar a través de la compañía activista de Valencia Maco Piment y lo comento porque ha sido gracias a las ases creadas por el movimiento feminista que las mujeres hoy están conectadas en plena solidaridad para reivindicar y dar a conocer que tenemos Dios propia Conacer lograr de Concha supone un regalo para endinsarse en el mundo del arte donde tantas mujeres han dejado de emprender importante El androcentrismo al largo de la historia y prácticamente fins a la contemporaneidad no solamente ha relegado las mujeres al ámbito doméstico les ha amagadas como figuras artísticas o les ha impedido desenvolupar l'art sino que la visión androcéntrica de la dona ha reflectido en la sua obra las mujeres desde el seu prisma el que en realidad el masclismo hegemónico volía que fuera en los espais que volía que ocupara y en las feinas que consideraba que había de desenvolupar Per tant l'èxit es doble cuando las mujeres artistas eixen de el armario de la androcentrismo para reflectir la realidad que les ocultaba las emociones sinó también a través de l'obra y vida de cadascuna mitjançant los enllazos al seu blog Es llavors aquesta una eina poderosa per la investigación y por sustituir o ampliar los libros de texto Pues doné pas a la meua laica del sector de enseñamiento que pues va a estar muy preparado Bé Bon dia a totes i tots per acompanyar-nos En l'àmbit educatiu este PB reclama i defensa una escola pública laica i valencià inclusiva i coeducadora Este PB té entre els seus primers objectius la promoció i lluita per la coeducació en el sentit més ampli del terme La lluita coeducadora de l'STPB s'ha basat en la demanda de la creació d'un marc general per a plans d'igualtat als centres educatius cursos de formació per al professorat en matèria d'igualtat de gènere i diversitat l'existència de la gent d'igualtat als consells escolars de centre la inclusió en el currículum de la contribució històrica de les dones en totes les àrees del coneixement de la constitució de la comissió d'igualtat en el CID del Consell Escolar Valencià Aquestes demandes van fer-se realitat gràcies al canvi polític de 2015 després de 20 anys de govern conservador Va ser l'any següent a petició del Consell Escolar Valencià on participa l'STPB quan es va crear la figura de coordinació d'igualtat i convivència i vam començar un recorregut coeducador a les escoles El compromís d'STPB respecte a la coeducació es concreta en diversos projectes al llarg de l'any D'una banda oferir el suport a les escoles quant a formació i eines coeducadores per aplicar a les aules Així cada any en les campanyes al voltant del 25 de novembre dia contra la violència de gènere i el 8 de març dia de la dona treballadora oferim unitats didàctiques perquè el professorat puga desenvolupar activitats amb l'alumnat de totes les etapes educatives D'altra banda des de 2010 hem desenvolupat el projecte Coeducart una exposició que tracta de donar a conèixer a la societat en general els projectes coeducadors que els centres docents duen a terme amb l'alumnat un dels nostres grans projectes del que ens sentim orgullosos és el nostre calendari temps de dones dones en el temps per donar visibilitat a les dones dels diferents àmbits i en el qual es dediquen les últimes pàgines activitats relacionades amb les dones que en ell apareixen i la seva contribució al llarg de la història que encara a dia d'avui queden silenciades els llibres de text i currículums escolars així el calendari per exemple de 2013 està dedicat a les dones en l'art en general en 2020 les dones en la música en 2021 a les escriptores entre molts altres àmbits al llarg dels anys lluitem per una veritat de l'escola coeducadora que eduquen els nostres xiquets i xiquetes en igualtat i que els valoren tota la seva diversitat per tal de combatre les desigualtats i transformar la societat on no capia el masclisme la violència de gènere o la LGTBI fòbia disculpeu és que me costo de pronunciar a veure pensem i creiem en una escola inclusiva inserida en una ciutat educadora on l'entorn el barri i la ciutat col·laboren en l'educació i aprenentatge global del nostre local per això creiem important fer partíceps a les escoles i instituts de l'exposició que inaugurem avui i els convidem a visitar-la i a enriquir-se amb el contingut d'aquesta finalment passi a parlar-vos de Concha Mayordomo i després ella us dirigirà a altres paraules Concha Mayordomo és nascuda a Madrid llicenciada en Belles Arts i graduada en Arts Aplicades declarar compromís per la igualtat la violència de gènere i la visibilitat de la dona artista ha participat en moltes exposicions tant nacionals com internacionals i la seva obra es troba en col·leccions públiques i privades és comissari independent amb una àmplia trajectòria de més de 30 exposicions entre elles cal citar-les realitzades amb el Ministeri de Cultura i Esport el Museu del Traje de Madrid i l'Ajuntament de Madrid divulgadora del treball de les dones en el món del art la habitual en taules rodones i ponensis en espais d'art a esta directora executiva del segon festival Miradas de Mujeres i membre de la junta directiva del MAP Mujeres en les Artes Visuales Codirichís Blanco, Negro i Magenta la revista col·labora en les edicions digitales del país Huffington Post La Hora Digital i Tribuna Feminista i paralelament manté el blog Mujeres en l'Arte Ha estat premiada en 2019 en la modalitat Arte i Cultura de la 12 edició dels Premis Participando Creamos Espacio de Igualdad de l'Ajuntament de Madrid i en 2007 Premio a la Labor Cultural de l'Ajuntament d'Alcobendas Madrid El currículum de Concha Mayordomo és molestant si no tindrien temps suficient en aquesta presentació per parlar-ne Al seu blog trobareu el seu currículum al complet que podreu llegir detingudament però com abans comentàvem Concha és a més d'artista un activista inesgotable per la teua art i per la teua generositat al recuperar per la història de tantes i tantes nores artistes silenciades gràcies a totes i tots per estar avui així acompanyant-nos i també a les persones que via online estan presents i ara ja sí us deixen la protagonista d'avui Concha Mayordomo gràcies 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 Hola, buenos días y muchas gracias por estar aquí acompañándome en estos momentos de la inauguración y de verdad que estoy un poco emocionada. Disculpad el tono. Bueno, es obligado a dar las gracias a la escuela, a la STEP y las personas que han participado a que esta exposición sea posible, entre ellas Paula, muchas gracias Paula, Mavi, imprescindible, Pablo, que también estará por ahí, a mi marido, que forma parte activa de los proyectos expositivos de los que siempre hago. Es importante también para mí poner en valor el trabajo que hacen nuestros compañeros para que nuestro trabajo sea posible. Bueno, cuando hablo en público sobre mi proyecto, hago una pregunta al aire y digo, ¿cuántas mujeres artistas conoce? Bueno, el público se me puede quedar un poco inquieto, ¿no? Porque no me sabrían decir cinco, que es lo que pregunto. La mayoría de las veces se han referido a Kahlo y cuando yo insisto, no, no, artistas españolas, pues también se quedan un poco descolocadas, casi a duras penas sale Maru Jamayo y poco más. Entonces pensé que efectivamente, mientras yo estaba haciendo la carrera de Bellas Artes, me preguntaba, ¿cuántas mujeres artistas hay en los libros de texto? Efectivamente ninguna. Y escarbando un poquito más, pues llegué a la conclusión de que Vasari, ya en el nacimiento italiano, destacaba en su libro cinco mujeres artistas y de ellas no trascendido absolutamente nada. Y si todavía escarbaba un poquito más, me daba cuenta que las anglosajonas, las francesas o las italianas todavía se las recogían de alguna forma. Pero ¿dónde estaban las españolas? ¿Cómo era posible que desde la ronda, en la época del barroco, hasta Maru Jamayo, yo no conociera absolutamente ninguna? Y eso que era un tema que me interesaba. Bueno, pues me puse, me remanqué, me puse manos a la obra y como bien habéis citado, empecé a, comencé a hacer un blog de una manera muy sencilla, sencillo sigue siendo, la verdad, en cuanto a contenido, porque con ese blog que se llama Mujeres en el Arte, lo que yo pretendo es despertar curiosidad y poder ahondar en la vida y sobre todo en las obras de esas mujeres. Con esa intención nació el blog y como una continuación de ello es este proyecto que ya es expositivo, donde trato de aunar las dos cosas, ¿no? Por un lado lo que es la biografía y por otro lado ponerle nombre y rostro a esas mujeres. No solamente el valor de sus obras, sino que ahí había mujeres de carne y hueso con un pincel, con un buril o con un lápiz, ¿no? Así que ese es el motivo principal de esta exposición, que a continuación podéis ver en una pequeña visita guiada que voy a ver rápidamente. Es la cuarta vez que itinera, porque a pesar de que el blog tiene más de 500 biografías, recoge más de 500 biografías, he realizado más de 260 retratos. Con esa intención, como decía, de poner en valor a las nacidas en España y en los territorios iberoamericanos, ¿no? De esos 260, en cada una de las itinerancias, trato de que tenga una especialidad, ¿no? Bien por el sitio, por el espacio o bien por la cronología. En esta ocasión me ha parecido que al tratarse de una escuela, pues merecía la pena poner de manifiesto lo que están haciendo artistas contemporáneas. Artistas contemporáneas jóvenes que tienen un reconocimiento internacional y centrarse sobre todo en las valencianas, que es la parte que luego veremos, las nacidas en Castellón, y luego una selección de diferentes países iberoamericanos. Así que muchas gracias a todos por estar aquí acompañándome y cuando queráis. Gracias. 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 Gracias.